El diálogo permanente de la gobernadora Clara Luz Roldán con los ciudadanos a través de las redes sociales le permitieron obtener la aprobación más alta entre mandatarios departamentales y municipales de todo el país. Así lo reveló un informe realizado por la firma Toro Digital. Contar con el apoyo y sentimiento positivo que me transmiten a diario todos ustedes en mis redes sociales es el mayor reconocimiento que puedo recibir porque es por mi gente, por los vallecaucanos que trabajo día a día con amor. Según el informe, al consultar la percepción de los ciudadanos sobre su último año de gestión, la mandataria logró generar un sentimiento positivo entre su audiencia del 62%. Para esta investigación, la firma Toro Digital utilizó la metodología basada en la antropología digital aplicada al análisis del Big Data, recopilada de las cuentas oficiales de los mandatarios en Facebook, Instagram, X, TikTok y YouTube.